Es tu corazón cabedor, bracita que no se apaga Mujer santiagueña, mi piquillí Coplas maduradas, vengo a entregarte Llévalas contigo, que es el vivir de un caminador Que tan solo espera amarte Cobre esas manos que alilar Van a crisolando soles Pues en los telares de duro horcón Armas tus colores, brota la vida Quien sabe que estrella por tu alma Tejió ese amanecer de nostalgias tan sentidas Vuelan palomas, vuelan Morenas a mi alma Y es un coyullar que se enciende en mí Cuando por tus ojos huye la calma Déjame que cante, que vuelva en miel por tu corazón Para amarte santiagueña Eres día en mi anochecer Compartiendo los silencios Y en la eterna senda tan vidalera La sonrisa tuya me va siguiendo Guardar mi santiagueña Guarda para mí, tus misquilas tempraneras La asama nació para vos Se hizo ritmo en tus caderas Y trepo a los cielos en un rebolear De pañuelos blancos enamorados Ellos van diciéndole al viento Y al sol del atardecer Lo que tanto te he esperado Vuelan palomas, vuelan Morenas a mi alma Y es un coyullar que se enciende en mí Cuando por tus ojos huye la calma Déjame que cante, que vuelva en miel por tu corazón Para amarte santiagueña Para amarte santiagueña